Pues qué gusto saludarte, muchas gracias por estar aquí y bueno, a ver, platícanos, entonces eres desde Chile, desde allá estás conectado en estos momentos aquí con toda la banda de los yohaneros. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los yohaneros, sí, estoy acá en la ciudad de Erika, vivo acá en la ciudad de Erika en este rato, hace 10 años me vine para acá para el norte, soy de Iquique en realidad y de allá, en este caso me trasladé de la primera región a la décimo quinta porque están al lado, pero me vine para el norte. Ok, qué interesante y bueno, a ver, platícanos, me comentabas ya desde hace varios días que tienes ahí algunas experiencias interesantes con don Claudio Pastén, es así, ¿no? Sí, correcto, pero esto comenzó mucho antes de eso, lo que pasa es que nosotros, como te decía hace un rato atrás, somos de la ciudad de Iquique, mi familia éramos seis, en este caso mi papá, mi mamá, cuatro hermanos, entre ellos uno que falleció ya y mi padre que también en este caso también falleció hace mucho tiempo, en el año 2001. Pero antes de eso, yo creo que como el año 1996 más o menos, como el 96, por ahí empezamos a salir a la pampa, en realidad al interior de la ciudad. Y con la finalidad obviamente de poder buscar o tener la opción de poder ver algo en los cielos del norte, porque acá los cielos son espectaculares, o sea, en la noche en la pampa tú ves el cielo súper clarito. Así anduvimos recorriendo bastante tiempo, junto con mi hermana y en este caso con Paola. Y como te digo, tratando de buscar o tener la opción de llegar a encontrar o de tener un contacto, más que todo. El tema es que dentro de ese tiempo salíamos tres veces a la semana aproximadamente y salíamos con una simple cámara fotográfica, una luz halógena que era alimentada por, en este caso, por el encendedor del vehículo. Y nos íbamos a cualquier parte de la pampa, en este caso de las quebradas que hay, hay muchas quebradas para la precordillera y en el norte. Y la idea es que, como te digo, nos estacionábamos en el lugar que quisiéramos en cualquier rato y comenzábamos a tirar señales al cielo, a tirar luces, con la finalidad de buscar. Así anduvimos años, serán, no sé, tres años aproximadamente, cuatro años más o menos, haciendo lo mismo. Acá le llaman vigilia, en algunos, ¿cómo se llama? Grupo ufológico y ese proceso. Y así nos amanecíamos en la pampa, siempre viendo, en este caso, algunas luces por aquí, por allá, algunas, en este caso, respuestas que también nosotros las veíamos como respuestas porque tirábamos luces para arriba con la cámara, que andábamos trayendo que era una cámara fotográfica, como te decía, que la teníamos con pila, pero la teníamos sin rollo. Porque la intención de nosotros no era tener un registro, para, como se llama, poderlo mostrar a alguien, era solamente porque nosotros queríamos y porque, en este caso, teníamos nosotros las ganas de poder, como se llama, tener esa experiencia si se nos daba la posibilidad. Así transcurrieron, como te digo, fue aproximadamente cuatro años, y el año 97, que también, en este caso, fue el mismo año que Claudio tiene que haberte lo comentado, que él tuvo la experiencia, él la tuvo en mayo del año 97, y nosotros la tuvimos, en este caso, el mismo 97, pero el 14 de septiembre de ese año. A todo esto, hasta esa fecha, nosotros no lo conocíamos, no sabíamos de él, no sabíamos de su experiencia, ni nada por elegir, porque eso comenzó para él el año 97. Y en esa fecha, el 14 de septiembre, como te digo, subimos con un grupo que, al cual pertenece, el, Rodrigo Fuenzalvia, que creo, estuvo hace unos días, también, en su programa. Exacto, sí. Sí. Y, ¿cómo se llama este? Y subimos con unos representantes de la agrupación Aion, a la Pampa. Estos representantes son de Iquique, también. Y andábamos con unos compañeros míos de colegio, en ese momento, yo estaba más joven, estábamos hablando de casi 23 años, 24 años, por ahí. Y la cosa es que anduvimos toda la noche igual. Llegamos al poblado de Guara. Camino a Guara, ya vimos algunas luces. Ellos andaban trayendo sus equipos, cámaras filmadoras y todo eso. Y un compañero de, ¿cómo se llama? Curso, en este caso mío, andaba también con su cámara filmadora. Entonces, unas filmaciones pequeñas se hicieron antes de llegar al poblado de Guara. Y después subimos, en este caso nos cambiamos hasta Cerro Unita, que es donde está el gigante de Atacama, el geólico del gigante de Atacama. La cosa es que allá estuvimos hasta como aproximadamente a las 4 de la mañana. Y como a las 4 de un cuarto, ya decidimos devolvernos. Estaba muy bonita la noche, estrellada completamente. Y nos devolvimos. Pasamos al poblado de Guara. Y después de eso, para poder llegar a Iquique, tú tienes que llegar a una parte que se llama Salitera. Bueno, está la Salitera Santa Laura, Santiago Humberton. Y de ahí recién son como 47 kilómetros más o menos hacia la ciudad de Iquique. Y nos bajamos en la Salitera, en un estacionamiento que hay ahí. Estuvimos un rato. El frío nos mató, porque en realidad hacía mucho frío. Estamos hablando de Pampa, una tampa, un desierto. En el día mucho calor, en la noche demasiado frío. Normalmente baja la temperatura a 0 grados o menos 2, menos 4. Y bueno, andábamos con ropa de abrigo, porque nosotros conocemos y sabíamos cómo es el sistema allá. El tema del clima. La cosa es que ya ahí el frío realmente nos mató. Nos subimos al auto nuevamente. Yo iba manejando el auto. Y llegamos al sector. Hay un sector muy conocido allá en Iquique. Es bien llamativo porque hay un cerro bien grande. El sector se llama Pampa Perdiz. Y ahí hay un cerro que tiene hartos geoglifos de animales. Normalmente son llamos y ese tipo de cosas. Alpacas. Y estamos hablando de geoglifos antiquísimos. La cosa es que llegamos a ese sector. Y mientras iba manejando, mi hermana iba sentada al lado con su hija en los brazos durmiendo. Y atrás, en la parte de atrás del auto, iban los dos representantes de John y mis dos compañeros de curso. También ellos iban, los cuatro iban durmiendo. Eran aproximadamente las cinco y cuarto de la mañana. Cuando de repente mi hermana, aún así, media entredormida, siempre vivíamos igual con sueños. Ella empieza con el halógeno a tirar unas luces hacia arriba porque algo vio medio extraño. Y la cosa es que tiró las luces y de repente mirando por el parabrisa del vehículo. Y a la vez mirando también por su vidrio de la puerta derecha del copiloto, digámoslo así. Y yo iba en el lado del chofer, obviamente. También mirando por mi ventana. Y en eso, ella me dice, Rodrigo, van unas luces arriba. Creo que son tres, me dijo. Entonces yo empiezo a mirar por el lado mío, porque esto venía de sur a norte. Y empiezo a mirar por el lado mío y yo no veía nada que estuviera pasando desde sur a norte. Pero ella sí veía que ella estaba sentada hacia el norte mío, por decirlo de alguna forma. No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar. Sí, sí. El tema es que yo no veía esas tres luces que ella me decía. Pero sí cuando me, en un momento vengo, tomo el manubrio bien fuerte, ¿cierto? Y miro por el parabrisa hacia arriba. Y del centro del cielo, por decirlo de alguna forma, desde derecho del auto hacia arriba, por el techo. No sé cómo explicarlo. Pero por el techo del auto, iban saliendo estas luces. No aparecían o no venían del sur a norte. Sino que aparecían como del centro del cielo. ¿Me entiendes? Entonces, yo miro por el parabrisa y le digo así, pero conté como rápidamente. Y dije, Paola, no son tres, son quince. ¿De chai? Y nos bajamos. Automáticamente yo vengo y tiro el auto para el lado, para la verma. Me estacioné rápidamente, me bajé, pesqué el halógeno, que fue lo único que se me ocurrió hacer. Es que el halógeno, mi hermana se bajó, se despertó mi sobrina, se despertaron rápidamente también los muchachos. Algunos empezaron, uno de ellos empezó a preparar la cámara filmadora, mi cuñado también. Y resulta de que en ese momento se pusieron a filmar y yo empecé a tirarle luces con el halógeno todo el rato. No paraba de tirar luces. Y empecé a tirarle luces. Realmente eran como quince luces. Muy chiquititas, eran como del porte de un lucero, para que tengan la idea, y de ese mismo color. Del color de un lucero, ¿ya? O el color de una estrella. Y iban formadas como en fila india, ¿ya? Estas quince luces. Que hasta el momento nosotros seguimos creyendo que eran quince, porque quedó un registro, como te digo, en una cámara filmadora. Porque la cámara de los representantes de ION no funcionó definitivamente. No sé si se le fue la batería, no tengo idea, pero no funcionó. Y como te digo, le empecé a tirar luces. Y mi cuñado, algo alcanzó en este caso a grabar de la experiencia que tuvimos, pero no realmente lo que se vivió en el sector. ¿Ya? Estas luces que eran, como te digo yo, del porte de un lucero. Muy chiquititas. O sea, chiquititas digo yo, mirándolas en comparación a todas las estrellas. Las tres primeras de ellas se empezaron a encender. Y del ser así, unos puntitos, empezaron a crecer. A crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y las tres primeras quedaron como del porte del sol. Y para que te hagan una idea, eran como una bola de luz. ¿Ya? Que no expandía luz. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí. Pero era una bola de luz que no iluminaba el sector. No iluminaba, en este caso, los cerros, por decirlo así. ¿Cachai? Porque quedábamos metidos como en una especie de quebrada. Entre cerros, a esa hora, digamos, cinco, un cuarto de la mañana. Que normalmente, Iquique es una zona minera. Y a esa hora, normalmente, suben todas las camionetas que van a trabajar a faena minera. Pero durante la experiencia que nosotros estábamos viviendo en ese momento, no pasó nadie. No pasó absolutamente ningún vehículo. ¿Cachai? Estábamos solos ahí en el sector. Oscuro. Y estas luces, cuando empezaron a agrandarse, a medida que se iban agrandando. Porque estas luces seguían avanzando, de sur a norte, como digo. Y a medida que se iban agrandando, el cielo iba haciendo esto. No sé si ven mis manos, pero... Sí. Iba abriéndose paso a esas luces. A medida que iban agrandándose estas luces, iban abriendo paso a estas luces. Y cuando se abría paso el cielo a estas luces, se veían... El cielo estaba estrellado, como te dije recién. Estaba despejado, no había ninguna nube. Pero la sensación, o lo que se veía en ese momento, eran como nubes. Pero era porque el cielo se iba abriendo. Y quizás puede ser que estas luces generaban tal energía, que a medida que se iban agrandando y seguían avanzando, podría de repente verse esa energía, porque la vimos. O sea, inclusive se veían como una especie de rayito y todo. Y el cielo, cuando se abría, se perdían las estrellas. En ese sector. ¿Me entiendes? Así se veía algo como un cielo negro, algo oscuro. ¿Me cachai? Y en eso, las luces cuando ya quedaron como del puerte del sol, al momento que está en ocaso, como del mismo color. ¿Ya? Un color como anaranjado. Tendieron a devolverse, pero hicieron un movimiento como que hacia abajo. Y cuando había un cerro, por donde iban pasando un cerro. Y ese cerro no era muy alto, era bajito. Yo creo que tendrá unos 50 metros de altura, aproximadamente. Quizás un poquito más, pero no tanto. Pero ese cerro se veía muy cerca de las luces. Muy cerca. Y ahí fue cuando, en este caso, nos tiran el rayo de luz de color. Nos tiraron unos rayos de luz. ¿Ya? Donde estábamos nosotros. Como respondiendo a las luces que yo estaba tirando para arriba. ¿Cachai? Entonces, nos tiran el rayo de luz. Y cuando nos tiran el rayo de luz, bueno, los presentes, en este caso que veían ahí, algunos se marearon, uno se puso a vomitar. Yo caí, menos mal que estaba parado delante, al costado del auto. Y caí sobre la puerta del auto, porque era una energía muy poderosa. Y caí sobre el auto. Y, bueno, mi hermana, aprovechando de vivir el momento, ¿cierto? Mirando, porque nosotros, como te digo, nunca salimos con cámara, en el caso de nosotros, yo y mi madre. Nunca salimos con cámara, ni algo para dejar un registro, o algo así, o alguna evidencia. ¿Ya? Pero vivimos esa experiencia. Y esto, bueno, fue bien conocido también, porque salió en varias partes, en los canales nacionales también, salió la experiencia que tuvimos nosotros. Y luego de eso, en este caso, empezaron a pasar el tiempo. Un año más, un año de... Bueno, a todo esto, perdón, hay una cosa que se me está escapando. Cuando llegamos nosotros a la ciudad, después de haber vivido esta experiencia, nos fuimos a la casa, cada uno a su casa. Y cuando tú prendías el televisor de la casa, en ese tiempo no estaban los televisores, todavía al menos yo no los conocía, los televisores con control remoto, pero tenías que prenderlos de una manillita en la misma pantalla, ¿no? Prendíamos el televisor, y tú ponías la mano en la pantalla, y la pantalla se hacía como algo así, ¿cachai? Algo muy, muy, muy loco. A todos nos pasó lo mismo. O sea, le pasó lo mismo a las otras personas que vivían en otra casa, a nosotros que vivíamos en otra casa, y así sucedíamos. Y eso, como te digo, quedó registro, pero no porque nosotros lo quisiéramos, en este caso, tener, porque a nosotros nos interesaba la experiencia más que todo. Así pasaron, como te digo, un año, y al año siguiente volvimos a vivir lo mismo. Yo, en ese caso, yo no estaba. Yo no fui a la pampa en esa oportunidad. Pero fue mi hermana nuevamente, y con otro hermano, otro hermano mío, y otras personas más, y volvieron a ver la misma caravana. Pero esta vez pasó solamente por el cielo, pero no tiró luces, no hizo cambio de nada. Pasaron. Y así sucedió, hasta que llegamos a Iquique nuevamente, seguimos en lo mismo, con mi hermana seguíamos saliendo, reiteradas, veces a la semana, hasta que yo, por el tema de los estudios, empecé como a alejarme un poco de esto, pero por los estudios y por el trabajo, en realidad, porque yo trabajaba en el día, estudiaba de noche. Entonces me empecé como a alejar un poco, porque necesitaba más tiempo para poder estudiar y terminar mi carrera. Y el trabajo también me consumía alto. Entonces, esto fue, como te digo, el año 97, la experiencia que tuvimos nosotros, y el 98. Y el año 99, nosotros vimos este programa de Claudio Pastel, en la tele. Lo tiraron como en noviembre, más o menos, del año 99. Y, escucha, como familia completa, lo vimos todos juntos, y nos llamó la atención, obviamente, a todos. Todos quedamos metidos con el tema de Claudio. Hasta que tuvimos la posibilidad, en este caso, de saber en un momento que Claudio había llegado a Iquique y que andaba por Iquique. Entonces, lo fuimos a buscar. Me encargué de tratar de encontrarlo y lo encontramos, gracias a Dios. Pero esto fue muy loco, porque le dejamos una carta a, ¿cómo se llama? A una persona que era donde Claudio llegaba a trabajar. Y, ¿cómo se llama? Y esta persona le entregó la carta. Al día siguiente, bueno, me llamó por teléfono, me comentó que iba a la salitrera, a, ¿cómo se llama? Hacer unos programas. Yo asumía que andaba con los canales de televisión. Y, en fin. Llegamos a la salitrera, porque quedamos juntando allá. Él, en un momento, me volvió a llamar, me dijo que quería pasarme a buscar a la casa. Y yo le dije que no, que no se preocupara, que nosotros teníamos auto. Y que íbamos a subir a la salitrera y allá nos juntábamos. Esta era la misma salitrera que te comentaba yo, que nos bajamos y que nos consumió el frío antes de tener la experiencia en el mismo lugar. Y la cosa es que llegamos allá y lo encontramos. Lo bonito de esto es que ahí comienza una historia así como bien impactante, porque él fue como un reencuentro, en realidad. No fue como que lo fuimos a conocer. Al menos eso me pasó a mí, porque cuando nos vio, él nos vio de lejos y él me apuntó con el dedo. Y yo iba mi hermano mayor, iba mi hermana y iba yo. Y él me apunta con el dedo. Me apunta con el dedo y me nombra. Me dice Rodrigo, me dice hermanito y me abraza. De una forma que yo todavía no la voy a olvidar nunca. Porque para mí, como te digo, me llamó mucho la atención. Rodrigo podría haber sido mi hermano, el Álvaro, ¿me entiendes? Entonces como que ahí empecé a entender que Claudio obviamente había quedado con cosas que nosotros a lo mejor todavía no las tenemos. Pero que sí las vamos a tener en algún momento. Dones, le dicen algunos, ¿no? Y Claudio me saludó de esa forma. Conversamos un harto rato, anduvimos por el sector dando vueltas. Y bueno, yo le dije que tenía que volver a Iquique. Mi hermano tenía que ir a trabajar también y todo. Así que íbamos a bajar. Y ok, me dice, ningún problema. Nos juntamos la tarde. La tarde yo cuando llegue a la casa. O sea, cuando llegue a Iquique, te llamo para ir a tu casa. Ya, le dije yo que bueno, porque mi mamá te quiere conocer. Mi papá también, mi otro hermano. En fin. La cosa es que llegamos ya. Y antes de bajar, Claudio me dice, ándate con cuidado y ten cuidado con el neumático. Ten cuidado con uno de los neumáticos, algo así, con el comentario. Ya, le dije yo que el auto y empecé a manejar hacia Iquique. Y a mitad de camino, pinché el neumático. ¿Esta vez? Entonces ahí ya cambiamos el neumático, llegamos a la casa. Le contamos todo lo que vivimos en ese momento con Claudio a mi mamá, a mi papá, a todo. En ese tiempo mi papá todavía estaba vivo. Y bueno, ¿cómo se llama este? Mi madre con mi padre preguntaban en este caso si lo íbamos a invitar y todo el cuento. Y le dijimos que sí, que él iba a ir a la tarde apenas llegara de la salida. La cosa es que como a las seis de la tarde aproximadamente, Claudio llamó por teléfono y dice, dame la dirección. Y llegó a la casa. Llegó a la casa y en la casa, ¿cómo se llama? Claudio pasó y bajó unos videos. Que eran los mismos videos de la experiencia que había tenido en el canal que le hizo la hipnosis regresiva que salió en la tele. Y la idea de él era poder mostrarnos esos videos, pero ir contándonos lo que nosotros no vimos en la tele. ¿Me entiendes? Y resulta de que ella puso los videos en la tele, a todo esto se hizo de noche, como a las ocho, nueve de la noche más o menos. Y en un momento él conversando con mi papá en la mesa, estaban cenando y nosotros estábamos viendo los videos. Y Cristóbal Chilín, que era el himnoterapeuta, le voy a decir solamente el himnoterapeuta de ahora en adelante, no lo voy a nombrar. Y el himnoterapeuta, haciéndole la hipnosis regresiva, le dice que le pide a él, en este caso, escriba en el idioma que le hablaba en estos videos. Y resulta de que Claudio, bueno, en el video le dice que no podía porque no lo dejaban, ¿cierto? Y el himnoterapeuta le dice, vas a poder hacerlo. Y lo vas a hacer a la cuenta de tres. Y le empieza a contar. ¿Cachai? Y Claudio estaba en la mesa y se le iban los ojos a la tele. Y empezaba a mirar la tele. Y mi papá lo miraba y le decía, Claudio, pero pescame, pescame, conversemos, íbamos conversando. Y Claudio se le iban los ojos a la tele. Y el himnoterapeuta empezó a contar. Cuando le contó tres y le dijo al jardín, Claudio se cayó encima de la mesa. ¿Cachai? Se cayó en la mesa, ya el video pasó a segundo plano y nosotros pescamos a Claudio porque Claudio se cayó al piso. Se cayó encima de la mesa, primero arriba del plato, adentro del plato, se cayó al piso, se pegó un cabezazo en el piso. Mi hermano que estaba afuera en el jardín de la casa, como escuchó el golpe, entró, abrió la puerta y le pegó un portazo en la cabeza. Y ahí entre todo lo que estamos, lo levantamos, pesaba, no sé cuántos kilos, ¿verdad, Claudio? Era muy pesado en esas instancias, era muy pesado y duro. O sea, tú no le podías doblar una pierna o ni siquiera doblarle un dedo, ¿cachai? Y así en anda lo levantamos y lo llevamos al sillón del límite. Y ahí nosotros todos maravillados porque estábamos empezando a vivir lo que se había visto en la televisión y lo estábamos teniendo al frente, ¿me entiendes? Pero la diferencia estaba en que cuando empezaron a hablar, en este caso empezaron a hablar Los Ángeles directamente con nosotros. ¿Cachai? No fue como en la televisión. Empezaron ellos a hablar directamente con nosotros. Y Claudio empezó como a convulsionar. Empezó como a convulsionar, como que irritaba, se le levantaba el pecho. Tomaba aire, se hiperventilaba, ¿ya? Y como aparece en algunos casos en la tele, pero no lo muestran eso. Y todas esas cosas nosotros nos llamaban la atención. Nosotros decíamos, ¿por qué le pasan estas cosas? Después lo entendimos. Pero al principio no, porque tú no estabas viendo o no sabías cómo era esto. ¿Cachai? Y ahí empiezan a hablar Los Ángeles a través de Claudio. Y ahí aprovechamos o tuvimos la oportunidad de poder preguntar directamente cosas. Y una de las cosas que preguntamos es, ¿por qué le sucedía esto a él? ¿Por qué esas convulsiones que le dan? Y el ángel responde que eso era parte del proceso. Y que nosotros, bueno, nosotros le hicimos saber que estábamos preocupados por eso. Y ellos nos dijeron, la preocupación es parte de la ignorancia. ¿Cachai? O sea, así nos respondían. Pero obviamente con mucho cariño y con mucho amor. Claro. A ver, ¿otra vez cómo? Lo que les contestaron nuevamente de favor. Ellos nos contestaron, en este caso, cuando nosotros le preguntamos, estábamos preocupados por lo que le pasaba a Claudio cuando estaba en ese proceso de que entraran Los Ángeles a su cuerpo. Y el ángel nos dice, en este caso, que la preocupación era parte de la ignorancia. O sea, como que nosotros éramos ignorantes en lo que estaba sucediendo ahí en ese momento. Y que el proceso tenía que ser aceptado. El proceso. Cada vez que ingresaban ellos al cuerpo de Claudio, o parte de la energía de ellos, porque no ingresan completamente, es parte de la energía de ellos, que ingresa al cuerpo, empieza Claudio a convulsionar. Le tiritan las manos. Todo el momento que está en trance, por decirlo de alguna forma, le tiritan las manos, le tiritan el cuerpo completo, hasta la punta de los dedos. O sea, tú tratas de pescarle una pierna para levantársela, o acomodársela, o bajársela, lo que quieras hacer, y es imposible. O sea, es un hielo, ¿cachai? Aparte de que se pone el agua. Le baja la temperatura, pero cualquier cantidad. Pero tú tratas de moverle una pierna y no puedes. ¿Me entiendes? Y así nos pasó de que en un momento Claudio quedó solamente sentado en los cachetes. En los cachetes, ¿me entendés? No sé si me entienden las palabras de ustedes, por el tema... Pero quedó en los cachetes, en los glúteos, ¿cachai? Quedó sentado, apoyado solamente en los glúteos. Sí. ¿Ya? Con las piernas en el aire y el cuerpo en el aire. ¿Me entiendes? Y nosotros quisimos acomodarlo. Quisimos echarle el cuerpo atrás al espaldar del sillón y quisimos bajarle las piernas. Y fue imposible, no pudimos, entre cuatro. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas cosas... Bueno, ahí empezó todo. Empezó todo en la casa. Entiendo que habían habido unos episodios en Santiago anterior a eso, pero fueron poquitos. Creo que... No estoy seguro cuántos fueron, pero fueron pocos. Y de ahí empezó, Niki, que, como te digo, todo este tema para nosotros, que nos cambió la vida, en realidad. Nos cambió la vida porque nos empezamos a comunicar directamente con ellos, con los ángeles. Claudio era como un teléfono celular. Nosotros así lo llamábamos en ese tiempo. Era como un canal. Y ellos entraban y ocupaban el cuerpo de Claudio, pero en instantes han entrado hasta angelitas a hablar. Han entrado hasta angelitas a hablar. Han hablado mujeres, con voz de mujer. ¿Ya? En comunicación o en trance, en estos trances que ocurren. Ahí comenzó cuando mi papá en un momento también hizo una pregunta. Y pregunta por qué es lo que eran, en este caso, los vimanas. Pregunta mi papá. Mi papá era un hombre que era bien letrado. Era conocedor de estos temas. Le gustaba mucho y conocía también mucho la Biblia. Porque la leía bastante. Entonces mi papá preguntó por los vimanas. Dijo, ¿qué son los vimanas? Pero la pregunta se la hizo a mi hermano. Y ellos estaban sentados en el piso, un poquito alejados de donde estaba el contacto en ese momento. Y el ángel, sin haber escuchado, porque mi papá se lo dijo en el oído de mi hermana, para que le preguntara ella al ángel, en este caso a Irenco, por qué eran los vimanas. Y el ángel le dice, hijo, le dice, pronto harás un largo viaje. El padre dice, muchas moradas tiene. Y hay una preparada para vos. Entonces, todos quedamos así, pues, helados. ¿Qué contestáis ante eso? ¿Me entiendes? Entonces, yo que estaba al lado de él, le digo en el oído también al ángel, al Claudio, no sé. Le digo, porque el ángel dice a todo esto, le dice, le da una fecha, mi papá. Y le dice, 12 en 20, más 12. ¿Verdad? Para grandes conocimientos vuestros. No temáis. ¿Verdad? ¿Ya? 20 era el día. Y 12, los 12 más, en este caso, más 12 que dijeron, eran 12 meses más. Esto fue en noviembre, este contacto. Mi papá, el día 10 de diciembre del año, del mismo año, del año 2000, en este caso, cayó con una neumonía grave al hospital que lo dejó ciego y lo dejó dependiendo de terceros. Prácticamente, mi papá no podía, él hablaba, pero no podía levantarse, no podía caminar. Quedó inválido. Y cieguito, además. La cosa es que el día, como te digo, el día 10 de diciembre cayó al hospital y el día 20, mi papá salió de alta. Entonces, ahí se cumplía parte de la fecha que le habían dado. ¿Ya? Y al día, al año siguiente, el 22 de diciembre, con dos días de diferencia, mi papá partió. ¿Ya? Ahí se cumplió el mensaje completo. Creo que Claudio les ha hablado de algunas cosas con respecto a eso, de mensajes que han dado. Entonces, difícilmente podamos decir esto es falso. Hay gente que no tiene idea de estas cosas. Nunca las ha vivido. Y no es por menospreciar ni nada por el filo, al contrario. Sino que es un poco molesto, inclusive, porque hablan en contra de Claudio y ni siquiera lo conocen. No han vivido ni un minuto con él. ¿Me entiendes? Entonces, él, al final después, él tenía su casa. Era su casa porque él vivía en la casa de nosotros. Tenía su pieza donde escribía los libros, donde empezó a escribir los libros, porque los libros de él los empezó a escribir como en ese año, como el año 2000, más o menos. Y él tenía su pieza con su computador y ahí él viajaba a Santiago y su pieza quedaba cerrada con llave y nadie la tocaba. Era su pieza. Y bueno, y así empezamos a vivir experiencias con él. Rodrigo fue en salida, creo que, con toda una de las experiencias que tuvo Claudio en Iquique. Yo voy a contar la real, la que sucedió. Porque Rodrigo igual como que se enredó un poquito, pero se entiende igual la idea. Claudio, en momentos cuando estaba en la casa, de repente se le cerraban los ojos y empezaba a caminar. no sabíamos si con alguna dirección específica porque nosotros no lo dejábamos ir. Él salía a la calle nomás, abría la puerta de la casa con los ojos cerrados, caminaba y empezaba a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Y nosotros lo teníamos que seguir y Claudio, 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 y no pescaba. Así que entre todos teníamos que levantarlo, sentarlo, hacerle una silla humana y empezarlo a llevar no sé, al auto donde en ese momento todavía no había en la casa arrendado una pieza. entonces Claudio como que ya cuando lo sentábamos en el auto como que se despejaba un poco y despertaba. Y siempre le pasaba lo mismo, como que se, como que, no es que se le apagara la tele, era como que Claudio entraba en esa especie de tránsito nuevamente pero todo tenía su razón de ser porque los ángeles cuando habían contactos nos decían, nos explicaban después por qué Claudio hacía estas cosas porque nosotros se las comentábamos a ellos como que si no supieran, ¿cachai? Se las comentábamos y ellos nos decían que en este caso nosotros debíamos hacer lo mismo, buscar cada uno nuestro camino, así como él. ¿Me entiendes? Claro. Todos teníamos que hacer lo mismo, buscar nuestro camino y, pero el tema es que lo hacía con los ojos cerrados. La cosa es que como sabíamos que le pasaban estas cosas, lo cuidábamos mucho en el sentido de que, por ejemplo, alguien lo acompañaba a algún lugar a Claudio y no lo dejaban salir del vehículo, le bajaban los seguros del vehículo, ¿cierto? Porque tratando de que Claudio no le pasara lo mismo y que se perdiera. Y efectivamente, un día se fueron a una playa que está en la misma ciudad, que es la playa Bellavista, en Iquique, al lado de la intendencia y cómo se llama Víctor, que era el primo de Claudio, se bajó a comprar cigarro y cómo se llama y lo dejó con su polola en el agua. Y la polola en este caso escéptica, muy escéptica, no creía en nada. De hecho, le decía al Claudio yo no creo en lo que tú estás haciendo, no creo nada. Lo como se llama lo deja con ella. Y ella, el Claudio, en este caso Víctor, se fue a comprar a un negocio y Claudio se aprovechó a bajar del vehículo. Y ahí empezó a caminar, bajó a la playa, ella lo trató de retener pero sola no podía y empezó a caminar. Se metió al mar y empezó a caminar por el agua. No bajó el agua, por el agua. A ver, a ver, ¿sobre el agua? Correcto, sobre el agua. Y caminó aproximadamente unos 50 metros de la playa hacia adentro y ella viendo todo porque ella lo miraba del auto, estaba viendo todo y de repente apareció una luz tipo flash ¿verdad? Muy potente y Claudio se perdió. Apareció al día siguiente como a las 4 de la tarde más o menos, 4 o 5 de la tarde más o menos, apareció en la casa. Volpearon la puerta, yo fui a abrir, ya sabíamos que andaba perdido y Claudio apareció. Y venía con el labio reventado en esta parte de acá, venía quemado entero, como insolado. y ahí nos contó que él despertó, dijo yo desperté, yo no sé qué me pasó, pero yo desperté en una playa que está aproximadamente a dos horas y media de la ciudad de Iquique, en Pizagua específicamente, donde no sé si te recuerdas tú cuando hubieron los terremotos acá en el norte, en Iquique y Arica en Chile y fueron unos terremotos de 8.2 y tanto, más o menos. el epicentro fue en Pizagua, ahí mismo en ese sector y Claudio apareció volviendo en una playa blanca que había. Y como no veía casas y no veía nada porque el poblado de Pizagua está más al sur de donde él apareció, él obviamente despertó asustado, despertó asustado y lo único que hizo fue empezar a caminar nomás, pero empezó a caminar hacia arriba, como yéndose hacia la cordillera, de mar a cordillera. Y empezó a caminar, a caminar, a caminar hasta que llegó a la carretera que une Arica con Iquique. Y ahí, en este caso, fue donde se insoló y ahí son donde ocurren estas cosas muy extrañas. Ya aparecen dos gringos, medio raro, aparecen dos gringos en un jeep y le ofrecieron llevarlo a Iquique. Claudio venía con los zapatos amarrados con los cordones y los traía en el hombro, venía pipelado nomás y lo dejaron en la esquina en la casa. Y siempre se le aparecían estos seres, estas personas que eran como gringos, no sé, alemanes, no tengo idea, como los alemanes que se le aparecieron en la Laguna del Morado y que lo ayudaron entre comillas, lo prepararon diría yo. Y llegó ahí y ahí nos contó porque había aparecido allá que estas personas lo habían llevado y lo habían dejado en la esquina de la casa. No fue la única vez, esta fue una de las cosas o de las tantas cosas que han ocurrido porque después ya... Antes de que continúes, me llama la atención a ver, ¿hubo personas que lo vieron que caminó sobre el agua? Sí, ella específicamente. La niña que era escéptica dijo, yo no puedo mentir porque a todo esto Víctor con ella que no recuerdo el nombre de la niña. Ellos llegaron a la casa el día siguiente en la mañana preocupados obviamente porque Claudio no aparecía, no estaba en la pieza que arrendaba, no estaba en ningún lugar y ella nos cuenta la historia. Ella nos dice, yo, ustedes saben que yo no creo en esto que está haciendo Claudio y no creo en su vivencia, no creo en nada. No creo en esas cosas. Entonces, yo la verdad que... Pero tampoco puedo ser mentirosa porque yo vi lo que vi. A mí se me desapareció enfrente de mis ojos. ¿Cachai? Entonces, eso yo no puedo mentir con respecto a eso. Y yo vi cuando Claudio se desapareció, se prendió esta luz y desapareció en medio del agua. Eso lo vio ella. y una persona, como te digo, que no cree. No sé si ahora creerá, no tengo idea, porque no la volví a ver. Así es que ellos nos contaron preocupados y hasta que apareció en la tarde, llegó igual en la tarde Claudio a la casa. En ese momento, Claudio les platicó a dónde fue, a dónde lo llevaron, cómo que iba caminando sobre el lago y luego desaparece. Eso no es normal, eso no lo hace cualquier ser humano. No. O sea, yo no sé si le pasará a otras personas, pero sí le sucedió a él. Ahora, con respecto a qué lugar habrá ido, tampoco ni él se acuerda porque él no hubiese contado. ya tenía bastante confianza con nosotros en ese momento, ya lo conocíamos de varios, de un par de meses ya y nos contaba muchas cosas. Entonces, él no tiene idea, lo único que sabe es que despertó nomás en esa playa. Y eso fue, como te digo, lo que vivió ella, pero no fue la única vez. Otra vez sucedió cuando nosotros nos fuimos a, hubo un contacto, tuvimos la posibilidad de estar en otro contacto. Bueno, hemos estado desde ese tiempo hasta la fecha, hasta la fecha, porque hasta el día de hoy se mantiene el contacto con los ángeles. En este caso, como que nos citaron igual a una parte específica en el interior de Guille y nos dijeron en un contacto siete de nosotros o se estarán esperando. Y nosotros, entusiasmados con eso, un fin de semana agarramos el auto y nos fuimos siete personas para arriba. Y ellos comentaron del siete, del siete, del siete como que lo repetían. Y habíamos siete personas y siete de ellos que iban a estar ahí esa noche en un lugar específico en La Pampa, en una, en realidad, en una quebrada para el interior de Guille. Y nosotros llegamos arriba, llegamos arriba, estuvimos ahí en el sector, nos bajamos un rato, nos perdimos, porque llegamos a un lugar, bajamos una quebrada que tenía muchas cuestas, el camino no era bueno, era un camino de tierra muy peligroso, y llegamos a un lugar donde no sabíamos si estaba el poblado que andábamos buscando más adelante, porque no alcanzamos a verlo. y llegamos a un lugar que era al fondo de la quebra, y ahí en ese sector nos bajamos un rato, algunos caminábamos, conversábamos un ratito, y queríamos quedarnos ahí, nos queríamos quedar ahí, pero el dueño del auto, que era el Víctor, en este caso, él pidió, en este caso, salir de ahí. Porque no se sentía, entre comillas, tranquilo, tenía miedo por el tema del camino, era un auto normal, no era un auto 4x4, ni nada por el estilo, no era una camioneta, nada, era un auto normal que un sedán. Entonces, como el camino era muy malo, él dijo, estamos inseguros acá, entonces, devolvámonos. Salimos de ese sector, subimos la quebra nuevamente, llegamos a una planicie, y empezamos a bajar, tratando de quedarnos en esa planicie, y llegamos a un lugar donde no había más camino, no había más camino, entonces, nos bajamos y dijimos, quedémonos acá, nos quedamos ahí, armamos una carpa, sin saber lo que se iba a venir después, como te digo, andamos con Claudio en ese momento, estaba Claudio, Víctor, mi hermana y otras personas, y en una de esas estábamos conversando, echando la talla, todo al lado de la carpa, y de repente, Claudio empezó a caminar, empezó a caminar hacia abajo, como en dirección a la playa de Cordillera Mar, y empezó a caminar por los cerros, y nosotros asumimos que iba de repente al baño, y la cosa es que no sentimos mal los pasos de él, y ya, nos quedamos ahí conversando todos, y de repente empezamos a mirar la hora, porque ya empezó a pasar media hora y Claudio nos regresaba, entonces ya nos preocupamos, ahí nos paramos todos, y con una linterna empezamos a seguir los pasos, era mucho, mucha, un camino de mucho polvillo, mucha chusca, le llaman acá, no sé cómo le llamarán allá, pero era mucha chusca, mucho polvo fino, a tal punto que cuando tú caminabas, se te enterraba los pies en esa chusca a la altura de los tobillos o un poquito más arriba, ¿ya? Y Claudio, nosotros siguiendo los pasos de él, logramos ver que los pasos de él llegaban hasta un cerro que no tenía más camino, ¿me entiendes? De ahí el cerro era como cortado, era como una punta arriba donde llegó el caudio acá y de aquí para los lados era así el cerro, no sé cómo explicarlo acá en frente a la cámara, pero no había camino, no había para bajar, nada, estaba oscuro, no había luna, nada, muy oscuro, y en los pasos llegaban hasta este centro del cerro, ¿ya? Y la sensación que daba era como que él llegó caminando hasta ese sector y empezó a caminar en círculo porque los pasos estaban marcados, estaban los pasos marcados así en círculo, ¿cachai? pero en el mismo punto, no sé si más o menos se queda claro el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Y era como la sensación de que él estuviera rotando, ¿cierto? En el mismo lugar mirando al cielo, es lo que nosotros asumimos, de haber estado acá, pero no estaba él, ¿me entiendes? Y era, todo el sector era igual, o sea, tú dabas un paso que había marcado el tiro, no había más pasos y solamente los pasos que estaban marcados eran los pasos de ida, no había pasos de vuelta, como que nosotros asuméramos que él estaba escondido ni nada por el estilo. Se perdió otra vez, dos horas más o menos estuvimos esperando que apareciera, nos devolvimos la carta y nos sentamos en círculo ahí conversando y de repente empezamos a escuchar a lo lejos, empezamos a escuchar los pasos que se daban en la chusca esta, que se escucha en el desierto se escucha clarito. La cosa es que corrimos hacia donde escuchábamos los pasos de donde él venía, venía de allá mismo, de ese centro caminando y llegamos al lado de él, le alumbramos la cara con la linterna y Claudio venía caminando con los ojos cerrados. Estamos hablando de un sector, de un cerro donde hay piedras, donde hay roqueríos, de roca, de roca, ¿cierto? y Claudio no chocó con ninguna, no se tropezó con ninguna, no chocó con ningún roperío, nada, nada, él caminó en dirección con los ojos cerrados, serán unos 200 metros aproximadamente, o 300 metros, en plena oscuridad, caminó hasta la carpa, se agachó, abrió el cierre de la carpa, se metió y quedó acostado de Guata en la carpa. nos metimos todos adentro, era un iglú, una carpa iglú, no tan grande, y nos metimos los siete adentro de la carpa y Claudio, lo empezamos a, Claudio, 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 a tratar de despertar porque estaba como dormido y el Claudio, Claudio, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿qué es lo que viste? ¿qué te pasó? ¿por qué te perdiste? y empezó a contar de que él vio la ciudad de ahí abajo que lo llevaron a ver una ciudad que hay bajo ese sector, es una ciudad inmensamente grande que está bajo tierra, hablaron de 700 kilómetros en redonda aproximadamente, es una ciudad que prácticamente abarca Arica y Iquique, Arica, perdón, Iquique, Antofagasta, así de grande, ¿ya? estamos hablando de 700 kilómetros en redonda, dice que él vio cuando se abrían los cerros y que a él lo hicieron bajar mientras se abrían estos cerros a él lo hicieron bajar y llegó y dice que era oscuro, oscuro, oscuro hasta que de repente se hace como de día y se ilumina todo así, era una ciudad inmensa, una de las ciudadelas que habla pero de las cuales tenemos tres en Chile y eso lo dijeron ellos dijeron que en este caso habían tres una en la primera región donde estábamos nosotros viviendo en ese tiempo una en la cuarta región entre la tercera y la cuarta región por ahí más o menos y la otra en el sur de Chile que nosotros asumíamos que podía ser algo la del sur de Chile tenía que podía tener relación con lo que contaba Octavio Ortiz o cómo se llama el Néstor de la Fuente que era en este caso el tema de la isla French y que es muy probable que tenga relación con eso según lo que a nosotros nos dieron a entender los ángeles en los contactos el tema es que pasaron muchas cosas que nosotros no vimos porque quizás no estamos preparados para ver esas cosas a lo mejor con los ojos normales no pudimos ver nada por decirlo Llegamos a la casa ese día a todo esto nos quedamos en panas no funcionó el auto los muchachos tuvieron que caminar en este caso el mismo Claudio con Víctor caminaron hasta que pudimos tener cobertura con el celular y cómo se llama y nos pudieron ir a auxiliar Caraguineros y ellos nos prestaron energía para la batería y con eso en este caso pudimos volver a la ciudad de Quique y nos comentaban ellos de que en este caso el poblado estaba un poquito más arriba todo esto un poco más arriba pero el tema es que ahí en el pueblo este que nosotros íbamos para allá apagaban las luces a las 11 de la noche y nosotros llegamos al sector a las 2 de la mañana entonces obviamente cuando llegamos ya el pueblo estaba apagado no tenían luz ellos funcionaban con un generador y por eso que nosotros no lo encontramos y nos perdimos al final pero íbamos bien íbamos bien en la ruta donde nos bajamos al principio y todo la cosa es que Carabineros nos contaba nosotros de que esa noche que nosotros estuvimos ahí dice usted vieron unas luces que iban porque a todo esto nos preguntaron ellos que andábamos haciendo ahí que andábamos haciendo ahí que por qué andábamos entre medio de los cerros al principio así como con tema de duda un poco pero después uno de ellos logró reconocer a Claudio y le dijo tú saliste en la tele y bueno y ahí cambió todo el panorama con Carabineros entonces le dijeron ah ustedes andaban en eso entonces sí le dijo Claudio y le explicó que sí andábamos en eso que andábamos en el tema ómnico que hasta ese ese momento era un tema relacionado con hombres porque tú sabes y debes saber y me imagino que los yohaneros todos los que han escuchado Claudio al final esto se convirtió o pasó a ser no se convirtió sino que pasó a ser más un tema espiritual ya con el transcurrir o con el paso del tiempo el tema es que bajamos a la ciudad de Guiquín estuvimos en la casa y cuando llegamos a la casa el mismo día que llegamos a la casa Claudio entra en contacto y ahí entró el ángel que en este caso era Ivio quien habló porque siempre hablaba como Irenjo Ivio Tarsis eran como los tres que hablaban y que entiendo que fueron ellos mismos tres que fueron los que recibieron a Claudio en esta luz que vio en la laguna del morado en Santiago y se comunicaban siempre ellos y ahí en ese momento el ángel nos dice a nosotros que por qué nos habíamos movido del primer punto de contacto y todos nos quedamos mirando o sea cuando nosotros bajamos la quebrada que te comentaba al principio el dueño del auto se asustó y lo único que quería era salir de ahí ese era el punto de contacto dice siete de nosotros nuevamente nos vuelven a repetir que siete de nosotros estábamos esperando y cada uno tenía que buscar su camino o sea no es que estuviéramos todos juntos en el mismo en el mismo punto la idea era que cada uno se separara y alguna posibilidad íbamos a tener esa noche pero no fue así no fue así no pudo ser así no se dieron las cosas al final empezó a contarnos de el ángel nos empezó a decir que que como se llama que ellos siempre estuvieron con nosotros a todo esto perdón carabinero una parte que no alcancé a contar carabinero en este caso nos dice que nosotros estábamos en ese sector y desde el pueblo hacia donde estábamos nosotros pasaron unas luces triangulares eran tres de ellas pasaron tres luces triangulares con luces en cada punta del triángulo y iban en dirección hacia donde estábamos nosotros y nosotros les dijimos nosotros no vimos nada entonces que raro porque esto lo vimos varias personas y iban justamente en dirección donde estaban ustedes nosotros no vimos nada la cosa es que le preguntamos a los ángeles quienes eran estas luces que iban en este caso en dirección hacia nosotros que nos mencionó carabineros y ellos nos dijeron que no todo lo que se veía en el cielo venía del lado bueno ¿me entiendes? más aún dice os habéis sido protegidos ¿me entiendes? porque muchos de ellos también requieren de la energía de nosotros ¿ya? que porque así como en la tierra ¿cierto? existe lo malo lo bueno la dualidad ¿cierto? allá en el cielo es lo mismo también existe la dualidad al menos en este universo ¿ya? en este universo y acá se te presenta en este caso lo bueno y lo malo ¿ya? así que al final ellos nos dijeron bueno pero más aún dijeron habéis sido protegidos ¿ya? al final nos dijeron también de que porque yo yo tengo una ¿cómo se llama? una actitud muy de niños chicos en realidad rebelde y quizás ¿cómo se llama? este prepotente porque yo llegué como como decepcionado por decirlo de alguna forma porque les decía yo no vi nada y supuestamente nosotros íbamos a tener contacto y me decían hijos me decían me trataban con mucho cariño con mucho amor hijos decían nosotros nos habíamos empujado a chocarnos sí pero le decía yo pero aún así yo no vi nada entonces él me decía pero hijo yo nunca te solté de tu mano gritaste mi nombre no sé cien veces por decirlo de alguna forma te voy a aquí te voy a dar como puro ejemplos porque no recuerdo no recuerdo los números pero gritaste mi nombre cien veces y yo nunca te solté de la mano caminaste ciento cincuenta pasos por decir una cosa hacia el norte caminaste ciento cincuenta y ocho pasos hacia el sur ciento y tantos pasos hacia el oeste y ciento y tantos pasos hacia el este pero aún así yo no me alejé de tu lado ni te solté la mano entonces chuta todas esas cosas igual igual es como difícil de repente de poder creerse claro pero las creo sí tengo una cantidad impresionante de preguntas que hacerte así como te voy escuchando de verdad que es increíble todo lo que nos estás comentando ahora a ver al momento de que ustedes estaban ahí con Claudio Claudio nos dices que tenía los ojos cerrados Claudio estaba pero no estaba es decir pues usted le hablaban ni todo pero él no reaccionaba estaba como dormido no quiero entender que era así o estaba como quizá en línea en línea directa estaba como estaba como en trance ya o sea no era Claudio en realidad era Irenco era él sí al momento que ustedes le hablaban al momento que ustedes le preguntaban no contestaba desde luego Claudio sino era Irenco en este caso que tú nos estás afirmando cuando tú en este caso le preguntabas Claudio o le decías Claudio 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 ¿dónde estás Claudio? él no te contestaba pero tú le decías Irenco y él alquero ¿qué le pasó a Claudio? y él nos hablaba y nos decía que en este caso no teníamos que preocuparnos que todo estaba como preestablecido de esa forma que tenía que ser así había muchas cosas que nosotros no entendíamos en su momento en su tiempo ahora la tenemos un poco más clara no así tan clara no sé si se entiende medio es muy honrado claro o sea sí lo entienden pero a su vez no lo entienden ¿no? es que es tan complejo mira yo bueno me imagino que viste la entrevista que tuve con Fuenzalida y días antes de la entrevista con Fuenzalida estaba yo escuchando un podcast de tu país entonces me llamó la atención porque empezaron a hablar de Claudio Pastel entonces me quedé escuchando toda esa parte y mencionaban esta anécdota que tú nos has relatado al 100% de lo que ocurrió que hubo personas que lo vieron caminar sobre el agua y dije sobre el agua eso yo no lo sabía pero bueno ahora tú ya nos lo estás corroborando que es real que fue que fue algo que sucedió y vemos entonces que Claudio en esos momentos en cualquier instante se ponía en contacto con estos ángeles con estas entidades hay ocasiones que esto ha sucedido delante de muchas personas no sé si estas personas en este caso habrán contado su historia y lo que han vivido con él pero de a poco yo creo que nos estamos atreviendo digamos los que hemos estado al lado del hotel por muchos años a contar y testificar sobre esto porque en realidad somos testigos de que así ha sido ya no hay mentiras de por medio ni hay chanteríos como le dicen algunos por ahí algunos de estos que te comentaba mismo Claudio que se atreven siquiera a investigarlo pero ¿quién los investiga ellos? cuando en este caso estas personas psicológicamente a veces no están siquiera preparadas para hacerle una entrevista y tampoco siguen investigándolo me refiero a que por ejemplo cuando esto sucedió en la televisión pasaron al mes siguiente cuando ya pasó el tema de la tele nadie más hizo un seguimiento de de la vida de Claudio algo que estoy retomando en este caso yo porque yo estoy también haciendo un canal de YouTube y todo que a todo esto se llama se llama La Ruta todavía no inicio pero está en proceso ya y cuál es la idea de ese programa es poder mostrar los lugares y la experiencia que tuvimos con Claudio en todos esos lugares que han vivido ahí van a haber partes que son inéditas porque nadie sabe de estas cosas excepto los que las vivieron y a quienes se les haya contado no sé claro pero hay muchas partes que recorrimos con él y donde sucedieron muchas cosas interesantes no no desde luego Rodrigo yo te quiero comprometer si tú me lo permites a ver si en la semana entre semana te das otra vuelta y que que podamos hablar exclusivamente de todo eso que haya faltado comentarnos hoy que me imagino que ha de ser una cantidad impresionante de anécdotas correcto hasta el día de ahí como te digo claro a mí me interesó mucho lo que mencionaste de esta ciudad de 700 kilómetros en medio de la nada y que está ahí que nos platiques que más les dio de información como que Claudio caminó sobre el agua y bueno todo eso que de favor que vinieras al canal nos lo platiques y si quieres bueno pues mañana nos coordinamos para que te des otra vuelta por acá ¿cómo ves? ningún problema Johanna ningún problema yo siempre con la disposición te agradezco también la oportunidad de estar en tu canal un canal serio y que se dedica justamente a la investigación de este fenómeno o este tipo de experiencias y creo que sería una buena alternativa porque como te digo hay muchas cosas más que podemos comentar inclusive podría invitar hasta a mi hermana que ella es como te digo fue con la que iniciamos todo este camino ahora está toda mi familia metida en esto pero con ella iniciamos en la búsqueda de estas cosas y nos pasaron hartas cosas hubo mucha gente en el camino mucha gente que nos trató de engañar también al principio gente que no sabíamos hasta ese momento de lo que iba a venir más adelante o con los años y que quiso hacer algo similar a lo que le pasaba a Claudio pero sin conocer a Claudio porque no estaba Claudio todavía no salía en televisión no se sabía nada y gente que a lo mejor nosotros ahora lo vemos como un proceso que tuvimos que pasar con mi hermano pasamos todas estas cosas gente que nos trató de engañar que trató de hacerse pasar como canalizadores y que veían o que habían tenido una experiencia quizá la experiencia la tuvieron pero hay gente que de repente se aprovecha de eso y de la sensibilidad que en este caso en la cual estamos algunos que andamos en esta búsqueda que al principio era como te digo un tema ovni que era como que nos llenaba pero luego en el pasar de los años en este caso fueron cambiando ya más a temas más espirituales y que en este caso es lo que Claudio ha comentado que tiene relación con Dios con Jesucristo con todos los que han venido digamos en nombre de Dios a poder en este caso ayudar en este camino a ayudarnos a nosotros para poder regresar a nuestra casa y no quedarnos pegados nuevamente 125 mil años o 125 millones de años de nuevo no creo que nadie se quiera dar esa vuelta otra vez claro exactamente entonces tenemos la oportunidad de salir ahora y creo que es la última pues ahí está Rodrigo pues te mando un fuerte abrazo muchas gracias por haber estado acá y mañana nos coordinamos entonces ya para ponerle hora, fecha y que te des otra vuelta muy bien Johanan muchas gracias un saludo Johanero y bendiciones del cielo para todos gracias hasta la próxima gracias hasta la próxima vale vale bye bye bueno interesante todo lo que nos dijo de verdad bien bien interesante gracias Gracias por ver el video.